Sí, yo creo que no hay palabras para describir el momento, la sensación. Al final, cuando ves que el balón entra en tu debut con lo máximo que puede tener un jugador en su carrera, que es la selección absoluta, pues imagínate, la verdad que ha sido un momento especial y único. Sí, Joaquín, la verdad es que es importante eso, tener en definitiva muy buenos jugadores. Soy un afortunado, tengo la posibilidad de trabajar con una relación de jugadores espectaculares en todos los aspectos, además muy versátiles, con muchos registros diferentes, muy completos, unos que se complementan unos muy bien a otros. Y bueno, celebro mucho el debut de José Lu, es un trabajo que es mérito suyo, evidentemente, es su trabajo, trabaja muy bien en su club, está con una confianza fantástica. Y luego lo celebro también por poder contar con él y que tenga el comportamiento y la actitud que ha tenido al salir, los minutos que ha salido con esa concentración. Es una suerte poder contar con este tipo de futbolistas, desde luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!